Nodal Libre, el mensaje de apoyo a Cristian Nodal por Belinda. Muy buenas a todos, mi nombre es Garto. En los últimos días Cristian Nodal se ha visto envuelto de bastante polémica, sobre todo una fuerte por un supuesto veto. Sin embargo el propio cantante a través de Instagram, dejen en claro que puede trabajar con total libertad e independencia de cualquier persona y medio, ya que a través de su cuenta de Instagram, el cantante de botella tras botella, compartirá un video en el cual dejaría en claro que su carrera no está en riesgo, ya que está tomando medidas para que esto no sea así. Por esto mismo, su futura esposa la cantante Belinda, replicaría un extracto del video en un mensaje de apoyo. La cantante colocaría el hashtag Nodal Libre, con el objetivo de mostrar su apoyo a su sentimental pareja, la cual la quiere y ama con todo su corazón. Y es que según se reporta, el problema empezaría incluso antes de la sinvergüenza con Band MS, pues apunta que todo empezaría con la versión de Si nos dejan, la cual grabarían a dueto. Sin embargo, el tema de la sinvergüenza simplemente sería la gota que derramó el vaso. Pues recordemos que una vez que todo el amoroto simplemente explotó, presuntamente no debería ser tocado en estos momentos este tema, ya que cualquier persona o medio que lo haría, se atrevaría a estar rompiendo una norma, que haría el amplión a favor de la propia empresa Universal Music. Claro sabemos que es totalmente una mentira, ya que a través de un Instagram Live, el cantante aseguró que su anterior disquera se inventó el veto, para así frenar su propia carrera, porque él se negó a firmarles un nuevo contrato de explotación prácticamente. Por eso pidió a cada seguidor suyo que le ayudara a difundir este propio video, porque es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud, a los artistas con disqueras a la fuerza, según el propio relató. Un mensaje de apoyo que la propia cantante ha replicado a través de stories de Instagram. Ya que incluso poco antes de que el video saliera, el creador de botella tras botella en la sinvergüenza, a través de Twitter dejaría un tuit en el cual dejaba en claro, que el circo se les iba a caer. Por otra parte, viéndonos un poco más alegres en este aspecto, supuestamente se ha revelado la fecha en la cual la pareja, conocida como Nodeli formada por Cristiano Dalí y Belinda, llegarán juntos al altar. Siendo finalmente la fecha predilecta, el mes de diciembre debido a que en esta fecha, la baja cantidad de representaciones del cantante coincide perfectamente, con la agenda de su prometida, que a pesar que bastante se rumoraba acerca si sería en España o aquí en México, tal parece que nos equivocamos del lugar, ya que el enlace tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles en California. Finalmente dan una fecha precisa, el 15 de diciembre. Todavía no se sabe si esta información es totalmente verídica, o simplemente es un nuevo rumor como el fue anteriormente. El cual apuntaba que los cantantes se casarían primeramente en España en una boda civil, y finalmente en diciembre aquí en México, en la ciudad de México. Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Si quieres saber más acerca de Cristian Val y de Belinda, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con Nodeli. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.